¡Adán! ¿Primero hombre? ¿El siguiente es morir? ¿Quién verga eres tú? Alastor. Es un gusto conocerte, un enorme placer. Porque voy a acabar con tu puta vida. Bonita voz. ¿No sabes qué haces para marica? ¿De verdad crees que puedas conmigo? ¡Un pobre portal no es rival para mí, falsate! Deberías saber mejor que nadie lo que un alma puede lograr cuando se hace cargo de su propio destino. ¿De qué? ¡Muy malote! ¿No es más malote que tú? Te falta disciplina, control y lo peor. ¡Eres distraído! ¿Y tú eres...? ¡Ay, mierda! ¡Jódanse demonios movimientos! ¡Cucarachas inmundas! ¡Carajo! ¡Déjenme! ¡Poético! ¡Voy a borrar esa sonrisa de tu cara de cerca! ¡Porque la radio está más muerta que tu madre! ¿Qué acaba de pasar? ¡Mierda! ¡Sí! ¡Chúpala, Alastor! ¡Esto es mejor que coger! Estoy en desacuerdo contigo. ¡No! ¡La radio no está muerta! ¡Pero hoy está terminando esta transmisión! ¡Ay, perra! ¡No! ¡Me cago, hijo de puta! ¡No!